Eso es. Pero derecho, pues, no tiene sentido. Atrás, eco. Ahí está, mi amor. Abajo los hombros. Perfecto. Ahí estás. Qué bueno. ¡Claudio! Hay que llamarlo. Es que... Sí, sí, sí. ¡Claudio! ¿Sí? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? ¿Claudio? Muy bien. Aquí tienes, señorito Jimmy, un delicioso teledisco. Gracias, gracias, Claudia. No, no, con el platito, con el platito. Ah, con el platito. Eso. Señorita Lecia. Muchísimas gracias. A ver. Ahí está, coges la taza. El beñique, el beñique. ¡No tomen eso! No. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Estamos disfrutando un... Ah, no tampoco. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué no? ¿Lo preparaste con la tetera que estaba en la cocina? Claro, la tetera y le puse un delicioso teledisco. ¿Pero veniste a besanates? ¿Qué? Permiso. Tranquilo, coqui. Llévatelo, no pasa nada. Ala, ala. Desde que está a cargo de las cosas de la señora Francesca, está de celoso insoportable. Ay. ¿No quieren un bizcochito? No, no, gracias, claro, y no más. Ay, pero yo sí quiero. Ya sabéis que soy bien golosito. Ya, trae el bizcochito. Ya les traigo. Anda, anda. Ay, mi amor, qué raro. Nunca había visto a Coqui así. Bueno, nunca lo había visto como mayordano, tampoco. Ay, y aún así no se quite el sombrerito. Y el palito. Ya, ya, ya. Alá, ¿qué te pasa? Si estás molesto con Juli en la puerta, no tiene la culpa. No estoy molesto con ella, estoy molesto con Benjamín. ¿Qué? ¿Sigue vivo? Ni idea, pero le dio su depa a Juli. ¿Qué? Sí, vinieron sus papás con un montón de cosas y cartas de Benjamín para su novia Juli. Adelante. Un té de valeriana para conciliar el sueño. Me leíste el pensamiento. Solo hago mi trabajo lo mejor que puedo. Está perfecto. Que descanse. Gracias a ti, ahora sí podré conciliar el sueño. Jamás pensé que Coqui Reyes sería tan atento conmigo. ¿Quién lo hubiera dicho? Adelante. Oh, pobre, no queda dormida. Ojalá la licenciada aún no haya llegado. Buenas. ¿Sí? Juli. Qué linda eres. Perdón, ¿quiénes son ustedes? Somos Napoleón y Magnolia Chirinos, los padres de Benjamín ¡Suscríbete al canal!